Muy lindo, muy lindo, muy hermoso, en las cosas que tienen que tener. Ahorita la mitad de todos, muy unidos, en un cielo, sin tener que tener. Ahora cántanos de Mundo Ideal, va, una vez. Mundo Ideal, que nunca pude imaginar, por el amor es sentir, como vivir, sin hacer que suspirar. Mundo Ideal, va, la bella y la bestia, va. Se oye una canción, que hace suspirar, no hace una ilusión, temblor de emoción. ¿Qué más? Hoy igual que ayer, pero nunca igual, para antes de fugar, tienes que llegar hasta el interior. Mundo Ideal, va, la bella y la bestia, va, la bella y la bestia, va, la bella y la bestia, va. No, 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 es su familia, el mundo entero lo quiero conocer. ¡Bien! ¡Bravo Silvia, tenemos un artista en la familia! Venga, explica la mamá.